Hoy es el día de la lucha mundial contra el maltrato infantil, 25 de abril. La verdad para nosotros hemos estado analizando los datos a nivel país y son alarmantes, preocupantes y es necesario poder abordarlos. Nosotros desde el nivel local ya hemos comenzado a través de que surgió la dirección de la política de niñez, hemos podido nuclear esta problemática y trabajarla con los distintos servicios que trabajan con infancia y bueno, darles realmente un actuar y un encuadre que pueda realmente abordar esta problemática. Los datos nos demuestran que han ido aumentando progresivamente, muchas veces cuesta que esta problemática se visibilice, a veces son los nenes que de una u otra manera comienzan a hablar y a poder manifestar lo que están viviendo en sus hogares. Y bueno, hoy en día nos demuestran que a nivel país hay casi más del 50% que está atravesando por esta situación. Nosotros desde la Subsecretaría de Desarrollo Social coordinamos nuestro trabajo con la dirección y bueno, Ceci ahora, que es la encargada y es la directora, va a poder comentarles cuáles son las intervenciones que estamos haciendo. En función de esta problemática específica, tomamos como referencia datos nacionales arrojados por UNICEF en octubre de 2017, así que son como las primeras aproximaciones de un trabajo que se hizo durante varios años, donde indica que en Argentina más del 50% de los hogares ejerce algún método de disciplinamiento de manera violenta. Eso que indica que 7 de cada 10 hogares en algún momento ha ejercido violencia para con un niño menor de 18 años. Hay que tener en cuenta que a medida que, digamos, como digo yo, el pibe crece, los métodos disciplinarios violentos cesan, sí, por una cuestión de edad y que se tienen otras herramientas para defenderse, pero que este porcentaje abarca principalmente la franja etaria que va entre los 2 y los 4 años. A nivel local, este año se empieza a pensar, digamos, bueno, cuál es la problemática más relevante, si bien lo teníamos en esta cuestión del boca a boca y de laburarlo en el día a día, sí entendíamos que necesitábamos datos formales y encuadrar, como decía Dani, esta problemática, porque eso es lo que nos permite a nivel local, como gestión, poder gestionar políticas públicas que tiendan a revertir estos números de los que estamos hablando, ¿sí? En lo cual Chacabuco no escapa, eso es real, hay que saberlo. Comenzamos en febrero en las instituciones que trabajan con Iñez con un registro cualitativo y cuantitativo de los casos atendidos por día en estos dispositivos y cuál era la problemática o el derecho vulnerado más recurrente que se veía en estas instituciones. Podemos, en las primeras aproximaciones que estamos haciendo, podemos decir que la problemática que atravesan los pibes en un 60% tiene que ver con malos tratos, ¿sí? Formas o hábitos de crianza que están totalmente arraigados, que es una cuestión cultural y social a revertir y que amerita un trabajo articulado por parte de todas las instituciones que trabajamos en la temática. Hay una legislación que está a partir desde el 2006 a la fecha que habla sobre el derecho de promoción y protección de los derechos del niño en donde estipula que cualquier tipo de maltrato físico, psicológico, emocional o cualquier tipo de agravio para con un niño está penado por ley por lo cual las acciones del Estado tienden a revertir esta situación y en algún punto tenemos que empezar a dejar de actuar, digo yo, como en la urgencia y empezar a pensar en el trasfondo de esto y que tiene que ver con una cuestión, como decíamos, cultural y social y de revertir ciertas cuestiones que están naturalizadas para el interior de los hogares. Actualmente estamos trabajando desde el hogar del niño, el servicio de asistencia familiar y desde el servicio local en tratar de aunar criterios respecto a esta temática, como el resto de las temáticas, para poder generar un trabajo articulado que la familia se sienta contenida y acompañada y generalmente lo que se hace es tratar de trabajar con las potencialidades que tiene la familia. Esta cuestión del niño como objeto quedó atrás hace varios años entonces hay que empezar a darle lugar a los chicos que es lo que realmente, para lo que estamos y es lo que estipula la ley. Así que desde ese lugar nosotros nos proponemos generar el espacio para ellos donde los adultos, siempre digo yo, deben adecuarse a los tiempos y a las dinámicas de los chicos.